Bueno, estamos viendo si conseguimos que la técnica se ponga de acuerdo con nosotros en lo primero. Buenos días a todos. Algunos ya me conocen, otros no, gracias a Dios. Y poco a poco nos iremos conociendo, si les quiero un poquito más. Me ha tocado, o he pedido yo, precisamente, presentar a Daniel y presentar después a Antonio, porque son los dos de mi provincia, soy el que los conoce un poquito más, y al mismo tiempo me siento muy alegre de poderlos tener con nosotros. Cuando pensaron en ellos, yo creo que pensaron porque deben ser de los más preparados, de los mejor preparados dentro de nuestra provincia. Concretamente Daniel, que está aquí ahora con nosotros, acaba de estar en Roma, ayudando a los padres secretarios para que se pongan de acuerdo e intenten hacer alguna cosa legalmente bien, porque es doctor en Derecho, y como tal, en Derecho canónico además, así que firmes. Y ahora está con nosotros para compartir también desde el Derecho, qué significan las Constituciones y cómo nos pueden ayudar, porque de eso se trata, de que nos ayude en nuestra vida. Él actualmente, además de ser el director y el representante legal del Colegio Agustiniano, que nosotros tenemos en el entorno de Buenos Aires, en la ciudad de San Andrés, diócesis de San Martín, es promotor de la justicia y defensor del vínculo en el Tribunal Eclesiástico de Argentina, además es profesor en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica de Argentina, es director de la carrera de Abogacía de la Universidad Católica de La Plata, y viaja de vez en cuando, porque también le toca defender algunos casos ante la Santa Sede o en los tribunales eclesiásticos, así que no tiene nada que hacer, está todo el día aburrido y de brazos cruzados. Por eso le tenemos aquí hoy con nosotros, para que por lo menos de vez en cuando descanse un poco y se dedique a ayudarnos a los demás. Sin más, yo le cedo la palabra a él, que es el que tiene que hablar realmente. Muy buenos días, agradezco al Padre Panedas la invitación, saludo al Padre General, voy a obviar los demás saludos porque estamos aquí en familia, y es un gusto para mí compartir este momento. Yo le expliqué al Padre Panedas que yo soy especialista en Derecho Penal, no sé si era el más apropiado para esta cuestión de la Constitución, que evidentemente es un texto legal, pero bueno, ante la insistencia de él, aquí estoy. La proyección tiene algunos días positivos con algunas de las cosas que voy a decir, por si alguno quiere dormir un poco, descansar y se despierta, ve más o menos por dónde estamos. Entonces, en el ámbito de esta celebración de los 100 años del Breve Religiosa Familias, se me ha pedido esta exposición acerca de las constituciones como pauta y motor de renovación. Este acontecimiento, ya muy bien explicado por el Padre José Javier y por el Padre Ángel Cuesta, es un momento jurídico relevante en la vida de una orden religiosa, porque implica un reconocimiento a la importancia de nuestro carisma Agustino Recoleto en la vida de la Iglesia. Ciertamente que tal reconocimiento ya existía, y siendo verdad que el Código de Derecho Canónico del 83 ha abandonado ya toda esta terminología, pero viendo este hecho desde la óptica del momento en el que ocurre, debe considerarse como una acción de la Autoridad Suprema, que aún hoy, 100 años después, debe continuar interpretándose como un llamado a continuar siendo fieles a la manifestación del Espíritu, porque una familia religiosa es acción del Espíritu en la Iglesia. Las constituciones han sido recientemente renovadas en el contexto de una revisión y actualización iniciada en el capítulo del año 2004, con la participación de todos los religiosos que culminó con la promulgación el 28 de agosto, fiesta de nuestro Padre San Agustín, del año 2011. Uno de los momentos más significativos en la renovación de nuestras constituciones es sin duda el realizado después del Concilio Vaticano II. La vivencia de los distintos carismas en el espíritu de lo que la renovación conciliar pide a las órdenes religiosas a 50 años de la celebración del Concilio sigue siendo un desafío presente. La reciente renovación de las constituciones, que no se ha centrado en cambios jurídicos significativos, debe comprenderse en el marco de una necesidad de revitalización que va siendo asumida por los religiosos, tal vez con cierta timidez, y no obstante el trabajo de la Comisión formada por el Prior General para este fin va logrando que los religiosos se involucren y se sientan parte de este proceso que sin duda sólo puede llegar a buen término con la vivencia de que el mismo, en parte, si se quiere, urgido por la crisis actual, en palabras del Papa Benedicto XVI, puede y debe ser un acicate para la reflexión sobre la existencia humana. Y también decimos nosotros sobre el lugar de nuestro carisma en la vida de la Iglesia y, consecuentemente, en la de cada hombre. Las constituciones de cualquier instituto religioso pueden ser definidas como el código fundamental y propio de una forma, que contiene su normativa constitutiva y directiva debida. Debe tener las notas de integralidad, organicidad y estabilidad. Según los cánones 587 y 578, deben contener la mente y el propósito de los fundadores, las determinaciones esenciales sobre el régimen y la disciplina, las normas sobre la incorporación y la formación y las normas esenciales sobre el objeto propio de los vínculos sagrados. En definitiva, deben contener los elementos que hacen que sea un instituto religioso, pero no cualquiera, sino ese instituto particular, con su carisma propio al servicio de la Iglesia. No puede pasar inadvertido que las constituciones constituyen y estructuran la realidad carismática y, por tanto, solidifica y organiza a los institutos que existen en la Iglesia. De modo que cualquier renovación debe ser a partir de la vivencia de las propias constituciones. En ellas se expresa la voluntad de Dios, que mediante los causes jurídicos propios han sido puestas como regla de vida, como esa regla de vida que nos identifica y nos hace agustinos recoletos, o lo que es lo mismo nos da la identidad de Agustinos recoletos, tal como lo expresan nuestras constituciones. Es oportuno recordar aquí que el decreto conciliar unitatis redintegratio afirma claramente que la renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a la vocación. Lo mismo, en consecuencia, podemos decir respecto de la renovación de nuestra orden. Es decir, la renovación debe significar el aumento de la fidelidad a nuestra vocación. Y creo que vale el término de ser agustinos recoletos. Dejo de lado aquí cuestiones tan interesantes, pero que no hacen a nuestro tema, como la observación de que la palabra carisma se aplica a San Agustín y que al fenómeno de la recolección se otorga el nombre de espíritu y otras cuestiones planteadas en el documento número 6 de la Comisión de Revitalización. Este desafío de renovación nos llama a revisar y eliminar aquello que no se adecua a nuestra realidad ontológica eclesial, pues no podemos olvidarnos quiénes somos y de dónde venimos. Cualquier intento de renovación debe partir de la propia actitud de los religiosos frente al texto constitucional. Es claro que poco se puede pretender si las constituciones no se conocen, se estudian y se aman. En ocasiones, una errónea interpretación de lo carismático lleva a interpretar las constituciones exclusivamente como una norma jurídica que coarta por principio la libertad, la espontaneidad y la creatividad inherente al carisma fundacional, sobre todo personales, impidiendo al individuo el hacer y sobre todo el vivir lo que su espíritu le guía. En otras oportunidades, pareciera un libro que debe ser usado por los que tienen cargos de gobierno, o bien cuando necesitamos reclamar algún derecho. Estas concepciones no tienen a las constituciones como un libro que recoge la vida. No es vital, entonces, y menos aún vital para el propio religioso. Queda claro que desde estas actitudes no podrá surgir una renovación fructuosa personal y, por ende, tampoco comunitaria. Las constituciones deben ser asumidas como un libro de vida en el que se encuentran descritos los elementos de configuración de nuestra vida en el seguimiento de Cristo y su misión. Ser un libro de vida comporta la capacidad de generar libertad y creatividad que permiten al religioso realizar un programa pluriforme de su existencia en conformidad con el impulso inicial proveniente del espíritu y en comunión con la Iglesia y sus pastores. Ciertamente que las constituciones son un texto legislativo pero que nace en un contexto de amor y de ser acogido en el ámbito de la fe. Por ello es necesario una vida de fe fuerte y una mente de fe para ser capaces de recibirlas como una gracia en nuestra vida que dinamice y proyecta hacia un ya, pero todavía no escatológico. En palabras del Cardenal Pironio las constituciones son una palabra escrita por hombres que tiene la especial virtud de manifestar el designio de Dios para el Instituto y sobre todo de conferirle una particular fuerza de iluminación y de fidelidad para cumplir su misión. Este camino de renovación que nuestra orden ha decidido emprender a partir de nuestras constituciones sólo podrá conseguirse si vamos creciendo en considerar las normas constitucionales como principios evangélicos como un momento providencial y único de auténtico paso del Señor y de verdadera aceptación de su amor. Las constituciones tienen un valor vacilar para defender la vocación y la identidad de la orden para protegerla de daños internos y externos y son un medio que ayuda a encontrar el sentido de la propia vocación. La crisis como momento providencial de renovación. Escuchamos en esta época de manera casi permanente que nos encontramos en un tiempo de crisis económica, de valores, de compromisos y otras tantas más. En nuestro ámbito también hablamos de crisis sobre todo de la escasez de vocaciones que también es denominada como una crisis. Tal vez la que más sensibilidad provoca y la que nadie niega porque nos afecta de un modo peculiar y porque tiene consecuencias que podemos denominar prácticas e inmediatas. Nos consolamos no sintiéndonos solos porque sabemos que otras familias religiosas viven el mismo problema pero nos preocupa porque lo que en algún momento veíamos como crisis de algunos hoy es de casi todos. Lo que parecía algo que afectaba a la vida religiosa de clausura o a la vida religiosa femenina o a determinadas órdenes religiosas hoy lo sentimos más aún lo vivimos como propio. Y lo inmediato nos ha interpelado lo más profundo y eso es bueno. El apremio de observar que nos es difícil mantener el mismo número de ministerios la disminución notoria de los religiosos que forman las comunidades el tener que decir que no a tantos ofrecimientos de obispos y la necesidad creciente de evangelización que nos supera nos han llevado a una sana interpelación que debe convertirse en desafío y no quedarse en lamento o simple constatación de la realidad y en un falso espiritualismo de hablar de providencia donde no corresponde en busca de una tranquilidad de conciencia que nos paralice o peor aún justifique nuestra falta de fidelidad creativa y responsable. Algunos religiosos se preguntan si la tan nombrada renovación no es en realidad un cierto instinto de supervivencia una reacción producto del temor que provoca la innegable realidad de la disminución de vocaciones el aumento del promedio de edad en los religiosos y el observar la fusión de algunos institutos religiosos para poder sobrevivir entre otros factores. A mi entender si la parte sombría del panorama produce una renovación fructuosa y no un pesimismo paralizador es un síntoma de salud espiritual cuyo primer remedio es asumir la realidad para transformarla y no negarla. Es imposible cambiar o si se quiere un término más teológico redimir la realidad que ni siquiera se percibe como tal. El padre Ángel Martínez Cuesta escribió en un artículo titulado Revitalización de la Orden la voz de la historia. Así se nos dice con gran acierto que la Iglesia ha conocido tiempos de prueba de lucha y conflicto que le han ayudado a precisar su doctrina y a encauzar su presencia en la sociedad. No debemos por tanto de caer ante la prueba y ser capaces de afrontar el futuro de un modo abierto con la capacidad de realizar las transformaciones necesarias a los tiempos modernos. Cito nuevamente al padre Ángel el culto indiscriminado al propio pasado el apego excesivo a sus rasgos choca con la sociabilidad del hombre la catolicidad del mensaje cristiano y la movilidad del mundo actual. La historia que nos habla cada uno hoy es la voz de la historia cotidiana que cada vez tiende a ser más universal. El fenómeno denominado globalización más allá de sus connotaciones positivas o negativas es una realidad instalada y todo sugiere que ha llegado para no irse de manera tal que no puede ser ignorada. Nuestra orden religiosa es universal pero puede y me atrevo a decir que necesita abrirse más al mundo desde su propia misión carismática. Nuestros apostolados deben adaptarse a las necesidades de tiempo y lugar como bien expresan nuestras constituciones en el número 278. En nuestras comunidades se deben encontrar verdaderos maestros de oración y agentes de comunión y paz para el mundo entero. El momento histórico que nos toca vivir que si se quiere puede ser denominado de crisis debe ser considerado incluso en orden al cumplimiento de nuestras constituciones porque como dice el número 120 del código adicional el religioso desarrolla sus posibilidades en una historia particular caminando hacia su plenitud humana mediante la incorporación progresiva de los misterios de Dios conducido por el espíritu y acompañado por los hermanos que comparten el mismo peregrinar. No se puede vivir al margen de la historia aun cuando pareciera que el pensamiento predominante es contrario a nuestro sentir y a nuestras creencias más profundas en todas las sociedades en que se encuentra la orden en mayor o menor grado va avanzando el materialismo el secularismo una concepción de familia que en ocasiones ni puede ser definida como tal los avances de la bioética el progreso constante de los medios de comunicación solo por citar algunos elementos que nos sitúan frente a una sociedad distinta en constante transformación frente a la cual las comunidades de la orden y cada uno de sus miembros con sus dones están llamados a continuar la labor mesiánica de Jesús. Resulta iluminador al respecto lo que el documento número 6 realizado por Fray Enrique Gómez señala este rico devenir de nuestro carisma hace que incluso se incurran ciertas contradicciones por ejemplo los agustinos recoletos han de armonizar en su vida la itinerancia y la urgencia apostólica de cada momento tan propio de los mendicantes con la estabilidad y el interiorismo derivado de los recogidos reformados pero debe hacerse si realmente queremos revitalizar nuestra vida desde el carisma es más el propio Agustín nos anima a ello y así lo hallamos en nuestra legislación entiendo entonces y comparto si no me equivoco en la interpretación de esta idea que nuestro carisma debe considerar este tiempo de la historia este tiempo de crisis y debe permaneciendo su esencia ser dinámico y transformado en su modo de expresión de modo que siga siendo un signo de consagración mediante el cual se haga visible la presencia amorosa y salvadora de Cristo el consagrado del Padre enviado en misión por citar solo un aspecto que es preocupación de todos y me refiero a las vocaciones hasta hace no muchos años afirmábamos que las vocaciones deben venir o van a surgir de las familias cristianas y ciertamente que tal vez es lo ideal pero estamos ya seguros que no siempre es así y que el horizonte de presentación de nuestro carisma para que otros lo sigan debe ser mucho más amplio Dios llama a quien quiere y las vocaciones surgen en momentos concretos y en sociedades concretas y como decimos estamos en tiempos de crisis y es en este tiempo en donde debemos buscar los medios adecuados para decirle a los jóvenes de un modo convincente que vale la pena seguir a Cristo y que se puede hacerlo siendo Agustino Recoleto muchas de las familias que envían a sus hijos a nuestros colegios no lo hacen porque sean católicos en nuestras parroquias hay cada vez menos jóvenes y los que están son hijos fieles de esta sociedad otros muchos ni se acercan están muy lejos de nosotros no deberíamos entonces cuestionarnos radicalmente sobre nuestro modo de promoción vocacional no puede ocurrirnos que presentemos con la mejor buena voluntad un signo de un modo que ya casi nadie sabe leer no nos está ocurriendo que hablamos un lenguaje que no es comprensible no estamos esperando que los que no están vengan en vez de ir a buscarlos donde se encuentran porque de lo contrario el mensaje de Cristo no les llegará y entonces nunca se cuestionarán por su vocación no es ningún secreto que otro de los graves problemas es la fidelidad a la vocación sin entrar en comparaciones odiosas o consuelos poco inteligentes en distinta medida nuestras provincias viven el problema de la perseverancia decimos con convencimiento que la crisis actual hace que no haya compromisos definitivos que lo que se vive en otros ambientes se ha trasladado a la vida religiosa puede ser pero ¿qué hacemos frente a ello? no voy a detenerme lo que dicen nuestras constituciones respecto de la formación este auditorio lo conoce bien sin embargo no podemos dejarnos de preguntar ¿qué ocurre entonces? estamos ciertos que nuestro texto constitucional está en consonancia con lo pedido por la iglesia en múltiples documentos y que el lugar que ocupa la formación en nuestras leyes es acorde a la vital importancia de nuestro tema por otra parte las constituciones no presentan ningún obstáculo a que se apliquen los medios adecuados que contribuyen a implementar los medios necesarios para lograr una madurez vocacional que implica abrazar la vida religiosa en nuestra orden de una manera definitiva la sociedad es distinta decimos las tentaciones son mayores la misma fidelidad está en crisis en otros ámbitos como puede ser en el matrimonial la vocación ya no es tan valorada todas afirmaciones ciertas que deben comprenderse como desafíos la formación debe ser para que el religioso persevere en esta sociedad concreta y en medio de estos desvalores y con otros que puedan surgir si formamos para la vida religiosa en una sociedad ideal tenemos garantizado que no van a perseverar si lo formamos para enfrentar su vocación ante un mundo que no existe entrarán en una crisis vital que muy probablemente no puedan resolver me animo a decir que este es uno de los grandes desafíos que nuestra orden enfrenta que los religiosos puedan vivir gozosos el carisma Agustino Recoleto en medio de las dificultades del mundo moderno vivir la comunidad dentro de un mundo individualista la contemplación y la interioridad en una sociedad que se refugia en el ruido y en el que las personas evitan entrar dentro de sí mismas vivir la pobreza en torno a un materialismo furibundo que intenta acaparar a todos con la falsa promesa de alcanzar la felicidad vivir la castidad en un mundo hedonista y hacer obedientes en un momento en el que la propia voluntad está casi idolatrada esta es la madurez humana y vocacional que requieren nuestras constituciones creo que prestar atención a esta realidad puede conducir a vivir la propia vocación con la alegría gratitud y la naturalidad con que se aceptan las limitaciones que esta vocación lleva consigo constituciones 140 la renovación de nuestras constituciones nuestras constituciones dan gran trascendencia al tema de la renovación en el número 257 se expresa la formación permanente es uno de los nombres de la renovación y de la conversión religiosa el número 263 pide que la renovación progresiva de las estructuras y actividades varios números son dedicados al curso de renovación entre los objetivos del capítulo general se menciona impulsar la acomodada renovación de la orden al prior general en el número 347 se le atribuye la misión de ser el principal animador de la renovación de la orden y al mismo tiempo de la provincia al prior provincial en el número 404 en el número 406 se indica que la perenne renovación de la provincia depende principalmente de la renovación de sus miembros la visita que deben realizar los superiores mayores es denominada visita de renovación y el capítulo local es también llamado capítulo de renovación de este modo es fácil advertir el lugar que la renovación tiene en nuestras constituciones en tal sentido puede afirmarse que las mismas llaman a una renovación constante en distintos aspectos es innegable que la renovación exige la formación permanente de los religiosos sin distinción del campo apostólico en el que se encuentran trabajando porque este binomio renovación formación permanente traspasa el entenderlo como formación intelectual o formación para el propio trabajo aunque ciertamente lo incluye son sabias nuestras constituciones al agregar al término conversión el mismo expresa que esta renovación quiere incluir la vida interior del religioso su relación con Dios y por ende con los hermanos perfecte caritatis al hablar de la adecuada renovación de la vida religiosa nos exhorta por esta razón los miembros de los institutos bebiendo los manantiales auténticos de la espiritualidad cristiana han de cultivar con interés constante el espíritu de oración y la oración misma es un gran signo que la visita de los superiores mayores una institución que si bien pueden denominarse también jurídica sea llamada a nuestras constituciones como visita de renovación ello a mi juicio indica que esta renovación debe ser constante a juzgar por la periodicidad con que las visitas se realizan asimismo es innegable que se otorga gran responsabilidad a los superiores como animadores de esa renovación de modo que ellos animados por la gracia del Estado son quienes la deben conducir desde sus prudentes experiencias pero como dice el mismo concilio consultando y escuchando a sus súbditos los superiores sabrán de valorar en sus visitas que la adecuada adaptación y renovación de la vida religiosa comprende a la vez el continuo retorno a las fuentes de toda vida cristiana y a la inspiración originaria de los institutos y la acomodación de los mismos a las cambiadas condiciones de los tiempos no obstante es claro que la exhortación conciliar está lejos de considerar este llamado como un volver al pasado retornar a la fuente no es vivir en el pasado ni buscar seguridades de moldes tradicionalistas que están lejos de la renovación pedida por el concilio y de la necesaria revitalización de la vida religiosa la importancia que una adecuada renovación tiene en nuestras constituciones queda también de manifiesto como ya hemos mencionado al dar como uno de los objetivos de los capítulos generales el impulsar la adecuada renovación de la orden el último capítulo general se ha hecho eco de este de modo peculiar y de un modo muy insistente en relación a este pedido de nuestras constituciones en efecto en su mensaje a toda la orden se nos dice el 54 capítulo general de la orden ha tenido mucho de recomienzo tanto en el aula capitular como en los grupos de trabajo y en los diálogos fraternos palabras como renovación revitalización reestructuración reorganización recolección y conversión han sido constantes hasta configurar un clima de innovación y deseos de que el presente capítulo suponga un relanzamiento y revitalización de la recolección agustiniana en la iglesia el capítulo siguiendo las mociones del espíritu y de la iglesia lanza con voz clara y decidida una llamada a todos los miembros de la orden a recomenzar a disfrutar del carisma recibido de San Agustín y de los primeros religiosos recoletos en definitiva nuestro recomienzo supone girar el rostro y el cuerpo entero de nuestra institución con todos sus miembros para reencontrar la mirada atrayente del maestro el mensaje del capítulo considerando que ha sido un capítulo que ha modificado las constituciones y en esta modificación hay que incluir que lo que no se ha cambiado se encuentra entonces confirmado y contando ya con la aprobación de la sede apostólica puede y debe tomarse como una interpretación auténtica de cómo debe comprenderse y qué se pretende de la renovación puede observarse que el mensaje es arrojado e incluso puede afirmarse que ambicioso en el mejor sentido de la palabra en sus pretensiones convoca e invita a todos los religiosos tanto de modo personal como perteneciente a una comunidad o provincia ya que se refiere también a estructuras y al juzgar por las palabras que utiliza relanzar reestructurar reorganizar y nuevo comenzar es un mensaje abierto que nos anima a tener la valentía de hacer lo necesario para testimoniar este ideal común de vida según nuestro peculiar carisma Agustino Recoleto de una manera acorde y comprensible a los hombres de nuestro tiempo de modo que otros también quieran seguir a Cristo viviendo radicalmente el Evangelio en la vida común y en la práctica de los consejos evangélicos que nuestras constituciones denomine el capítulo local como capítulo de renovación es un signo claro de que no es posible una auténtica renovación si la misma no es vivida por cada religioso en la comunidad en que se encuentra el mismo puede realizarse en forma de celebración penitencial comunitaria de revisión de vida o de otro modo conveniente de manera tal que podemos decir que el modo es secundario de cualquier modo la norma parece sugerir una revisión constante de nuestra vida en el seno de la comunidad esta venerable y saludable práctica es la semilla de una auténtica renovación de la que debe surgir la tan ansiada revitalización o incluso el ánimo y disposición a aceptar y ser partícipes de una necesaria reestructuración o reorganización que en no pocas ocasiones crea ansiedad temor y tal vez resistencia a un cambio que por qué no puede provocar incluso cierta incertidumbre el mismo capítulo local es un medio extraordinario que nos dan nuestras constituciones de ser miembros vivos y activos de la orden y consecuentemente de la necesaria renovación de la misma podríamos detenernos en otros textos que claramente nos muestran que nuestras constituciones de modo explícito nos conducen a una renovación de nuestro carisma Agustino Recoleto y que tal vez la falta de conocimiento o de atención o la tranquilidad de no sentirnos apremiados por una situación que no nos animábamos a reconocer hicieron que no reparáramos tanto o tampoco en este aspecto que hace ya muchos años está presente en nuestras constituciones pero por respeto al tiempo que se me ha concedido y dado que no quiero dejar de tratar brevemente la renovación que va unida a la nueva evangelización quisiera hacer notar la relación que existen en nuestras constituciones entre estos dos aspectos podríamos detenernos en el aspecto comunitario o en el contemplativo distintivos de nuestro carisma en su modo de vivirlos pero entiendo que el padre Antonio y el padre Enrique según el programa tratarán luego estos temas precisamente al ver el temario de este congreso me parece oportuno una reflexión sobre la evangelización partiendo del texto constitucional prueba de la importancia de este tema es el documento número 4 que hizo preparar la comisión de reestructuración a su excelencia reverendísima monseñor Mario Molino arzobispo de los altos por otra parte recién concluido el sínodo de la nueva evangelización no podemos dejar de considerar este aspecto en una orden de fuerte compromiso apostólico como la nuestra las constituciones en el número 277 señalan que la vida consagrada es en sí misma evangelizadora y constituye el modo propio de evangelizar del religioso el signo por excelencia dejado por el Señor es el de la fraternidad auténtica en esto conocerán todos que soy mis discípulos en que os amáis los unos a los otros los religiosos en su propia vida consagrada a Dios se encuentran un medio privilegiado de evangelización eficaz pues las personas consagradas hacen visible en su consagración y total entrega la presencia amorosa y salvadora de Cristo el consagrado del Padre enviado en misión al indicar el texto constitucional que nuestra vida es evangelizadora en sí misma se comprende que la renovación de la vivencia de nuestro carisma se convertirá también en una renovación de nuestra misión evangelizadora no podía ser de otro modo ya que el objetivo final de la reestructuración de la orden en su raíz es una llamada a la renovación personal de la fe en el compromiso religioso en la vocación pero de un proceso de renovación eclesial que tiene como eje articulador la nueva evangelización podemos afirmar que nuestras constituciones consideran el tema de la nueva evangelización ya que en el número 282 explícitamente se nos dice que los signos de los tiempos exigen a la orden una conciencia comprometida ante los problemas reales de la sociedad en cada momento histórico que nos surgen a asumir la opción preferencial por los pobres por la familia y por la vida arbitrando desde un discernimiento compartido las respuestas adecuadas en la evangelización y en la pastoral la mención de los signos de los tiempos es sin duda un llamado a anunciar el mismo evangelio de siempre pero en las condiciones culturales y sociales del mundo contemporáneo todos sabemos que la novedad de la nueva evangelización no puede estar en el evangelio sino en estas condiciones que han cambiado y tanto y que al haber perdido la sociedad en la que se encuentra la mayoría de nuestros religiosos la impronta cristiana hacen imperiosa una renovación en los métodos y formas de anunciar el evangelio que incluya la vida religiosa como elemento evangelizador en sí misma en muchas de las culturas que nos encontramos trabajando y que son denominadas cristianas es necesario proponer nuevamente del evangelio al respecto dijo el beato Juan Pablo II en la encíclica Redentorismicio hoy la iglesia debe afrontar otros desafíos proyectándose hacia nuevas fronteras tanto en la primera misión a oyentes como en la nueva evangelización de pueblos que han recibido ya el anuncio de Cristo hoy se pide la misma valentía que movió a los misioneros del pasado y la misma disponibilidad para escuchar la voz del espíritu los signos de los tiempos y el mensaje del padre general con ocasión de la promulgación de las nuevas constituciones en el que invita a encontrar en nuestras constituciones la fuente para nuevos proyectos de evangelización están en sintonía con lo expresado en la lineamiento número 6 para el sínodo de la nueva evangelización que dice la nueva evangelización es una actitud un estilo audaz es la capacidad de parte del cristiano de saber leer y descifrar los nuevos escenarios que en estas últimas décadas han surgido dentro de la historia humana para habitarlos y transformarlos en lugares de testimonio y denuncio del evangelio el papa benedicto 16 sostiene en la carta porta fidei mientras que en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario ampliamente aceptado en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella hoy no parece que sea ya así en vastos sectores de la sociedad a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas como podemos observar el análisis de la realidad es unánime en aceptar que estamos en un tiempo diferente al pasado que exige actitudes distintas audaces que sean capaces de transformar la realidad circundante creo que con orgullo podemos decir que nuestras constituciones y nuestra orden se encuentran en este camino y que como testimonio de ello podemos citar algunos ejemplos concretos la presencia de la orden en Sierra Leona en el continente africano el trabajo en relación a China que incluye la experiencia formativa con jóvenes de ese país en una situación tan peculiar no solo religiosa sino política la experiencia en India de la provincia de Santo Tomás que está dando pasos cuidadosos y prudentes pero que no dejan de significar un esfuerzo audaz y a mi criterio de mucho valor la apertura de una universidad en Colombia que implica aún adentrarse más en el campo de la cultura y todo lo que ello significa por supuesto que en igual sentido pueden considerarse los trabajos que la orden realiza en cada uno de los territorios de misión en que se encuentran así mismo son de importancia los esfuerzos de las provincias en enviar religiosos a formarse ya sea en Roma o en otros lugares que lleva consigo el sacrificio de otros religiosos que ven aumentado el trabajo pastoral sin duda el trabajo de Arenalde es otro de los signos altamente positivos podríamos citar otros muchos ejemplos de igual o más valor que los mencionados habrá también ejemplo en nuestras hermanas de clausura que hace no mucho tiempo abrieron casa en África de nuestras hermanas misioneras Agustinas Recoletas de su trabajo en Taiwán en Cuba y otros aunque yo no sea capaz de citarlos en este momento estas experiencias son un cumplimiento concreto de lo que piden nuestras constituciones estamos atendiendo a los signos de los tiempos que exige a la orden una conciencia comprometida ante los problemas reales de la sociedad en cada momento histórico podemos entonces afirmar con palabras de nuestras constituciones que estamos en el camino arbitrando desde un discernimiento compartido las respuestas adecuadas en la evangelización y en la pastoral constituciones número 282 las constituciones nos piden que el espíritu agustino recoleto resplandezca en las actividades apostólicas siguiendo el ejemplo de San Agustín pastor de la iglesia que siempre atento al mayor bien de la iglesia universal amó a todos los hombres con vemente caridad promoviendo con saludable diligencia el bien de todos nuestra historia es testigo fiel del amor de los agustinos recoletos a la iglesia y de su labor evangelizadora nuestras constituciones ahora más que nunca son un motor de ese proceso de renovación y revitalización que nuestra orden ha emprendido toda la iglesia es misionera y la obra de evangelización es deber fundamental del pueblo de Dios es esta una actividad primaria de la iglesia esencial y nunca concluida es más la realidad actual nos señala que se ha extendido porque aún los lugares o sociedades que eran cristianos ya no lo son y en alguno de esos pueblos es necesario volver a realizar el primer anuncio del evangelio no podemos olvidar lo que recuerdan nuestras constituciones en su número 277 es decir que esta labor de evangelización debe ser primariamente desde nuestra vida consagrada que es en sí misma evangelizadora y constituye por excelencia el modo de evangelizar de un religioso peculiares desafíos que enfrenta la orden hacia una nueva evangelización hemos hecho ya referencia a dos desafíos concretos la promoción vocacional y la perseverancia de los religiosos no son los únicos nuestra orden inmersa en la sociedad actual no puede desconocer otros temas que deben interpelarnos ciertamente que la vida comunitaria y la vivencia del carácter contemplativo de nuestra orden siguen exigiendo renovación porque son parte esencial del carisma pero no me corresponde referirme a ellos en esta exposición sin restarle la importancia que ellos tienen no obstante parece claro que una auténtica renovación no puede reducirse a formar comunidades más numerosas centrípetas o encerradas en sí mismo en una falsa contemplación que no asume la realidad en el sentido de transformarla porque ello no sería propio ni siquiera de la vida estrictamente contemplativa tal interpretación sería en cierto modo sencilla y la solución sería al menos a corto plazo dejar ministerios y constituir comunidades más numerosas en las que aparentemente se fortalecería la vida comunitaria parece claro desde nuestras constituciones y desde lo que ha pedido el capítulo general y las manifestaciones de la comisión revitalizadora que esta no es la renovación que se pretende y que las medidas de reestructuración están lejos de buscar este propósito que por cierto sería muy pobre y egoísta quisiera en relación más próxima si se quiere referirme que sea de un modo breve a algunos de los aspectos que fueron preocupación en los lineamientos del sínodo que se acaba de celebrar monseñor mario molina hace referencia a algunos de ellos en el artículo ya mencionado entre los que más preocupación causa en la iglesia está la profunda secularización de la sociedad vale aquí lo ya dicho al hablar de las vocaciones para no ser repetitivos sin embargo es evidente que el contexto cultural actual debe ser considerado no sólo en relación a una propuesta vocacional sino también a los demás aspectos de nuestra vida lo contrario podría incluso provocar un daño realmente grave ya que casi sin darnos cuenta la secularización nos puede absorber y entonces si la sal se vuelve sosa con que se la salará consciente de esta realidad el santo padre ha proclamado hace pocos días el año de la fe en coincidencia con el 50 aniversario del comienzo del concilio vaticano segundo con el propósito de que las enseñanzas conciliares no pierdan ni su valor ni su esplendor el papa dice en la carta porta fidei que el año de la fe es una invitación a la renovación y a la conversión y que no podemos olvidar que muchas personas en nuestro contexto cultural aún reconociendo en ellos el don de la fe buscan con sinceridad el sentido último y la verdadera y definitiva sentido de la existencia y del mundo la secularización es entonces uno de los grandes desafíos de la iglesia y de nuestra orden tanto a nivel de la propia vida religiosa como de la evangelización otro de los desafíos es el fenómeno migratorio nuestras constituciones no aludan directamente a él pero nuestra tradición misionera y por citar solo un número el 125 de nuestras constituciones nos estimulan e impulsan a que se dé respuesta a las interpelaciones de la iglesia y del mundo el fenómeno de las migraciones debe ser comprendido en un sentido amplio no solo en migraciones de los países del tercer mundo a los llamados del primer mundo en América Latina también se está experimentando el mismo fenómeno por citar el país al que pertenezco la migración de otros países hacia Argentina puede ya considerarse un hecho de dimensiones que debe ser atendido la migración a las grandes ciudades es parte de este panorama que nos enfrenta a una realidad que nuestra orden debe atender ya que muchas de nuestras comunidades se encuentran en esas grandes ciudades todo sugiere que este aspecto nos ha sobrepasado y que no se está realizando una suficiente atención pastoral de estas personas las grandes ciudades requieren modos muy particulares de presentar la vida religiosa y de trabajar pastoralmente la evangelización de estos ambientes suele resultar más compleja aún que los denominados territorios de misión donde las condiciones culturales y económicas pueden ser más pobres pero en ocasiones no tan adversas al mensaje evangelizador debemos prepararnos para no desfallecer en medio de esa adversidad y a la vez buscar que el mensaje de Cristo llegue a estas personas no es este lugar de dar pautas concretas pero la orden no debería dejar de valorar adecuadamente esta realidad creciente todo hace suponer que este fenómeno continuará de modo que los religiosos deben prepararse para ello la educación es otro de los desafíos que nuestra orden debe afrontar tenemos muchos colegios y algunas universidades la educación está en cambio constante nuestras constituciones afirman con claridad que la postulada educativa de la orden hace presente en la iglesia en el campo escolar presencia que se manifiesta especialmente por medio de la escuela católica la escuela es para las personas consagradas el lugar de la misión donde se actualiza el papel profético otorgado por el bautismo y vivido según la exigencia de los propios consejos evangélicos debemos repensar el modo de conducir nuestros centros educativos es verdad que en general son apreciados valorados y considerados por su buen nivel pero todos sabemos que eso no es suficiente en cuanto a la misión evangelizadora que tienen las exigencias en la gestión el clima político en no muchos países poco propicia beneficiar la educación católica la complejidad de los aspectos laborales y exigencias ante el Estado desaniman a muchos religiosos a querer trabajar en los centros educativos la dedicación y desgaste que conlleva la gestión provoca un claro desmedro del trabajo propiamente evangelizador y consecuentemente del vocacional muy pocos jóvenes de los miles que están en nuestro centro se cuestionan sobre su vocación tenemos que admitir que en ocasiones ven a un religioso que trabaja por el centro pero que poco tiempo puede dedicarle a los alumnos a tratar con ellos a escucharlos a compartir la vida con ellos y que por tanto no llegan a conocer nuestro carisma y es sabido que nadie puede amar aquello que no conoce debemos renovar el modo de conducir nuestros centros en mi humilde opinión debemos cambiar o renovar las estructuras que sean necesarias para que podamos atender más a los niños a los jóvenes y a sus familias tenemos colegios que son notoriamente más grandes que las parroquias y a donde acuden muchos jóvenes que en ocasiones buscamos en otras partes sin atender a los que todos los días durante años están frente a nosotros la escuela es lugar de misión dicen nuestras constituciones debemos por tanto poner los medios necesarios para que ello sea una realidad y no solo en un enunciado de nuestras leyes son también nuestras constituciones en las que en el número 157 piden explícitamente que se preste particular atención a la pastoral vocacional en los centros de educación y que esto comprende el debido acompañamiento creo que este es un campo que aún no estamos explotando todo lo que se debe y en el que la renovación de las estructuras es imprescindible para que los religiosos sientan y vivan los centros educativos del nivel que sea como lugar de misión y de posibles vocaciones el tiempo me impide detenerme en otros desafíos que me parecen importantes en este proceso de renovación por eso solo los menciono los medios de comunicación han crecido de un modo inimaginable hasta hace muy poco tiempo es innegable que la orden ha dado algunos pasos en este aspecto pero aún no está a mi juicio a la altura de las circunstancias de manera que queda mucho por hacer al respecto sobre todo si consideramos las amplias oportunidades evangelizadoras que tienen los mismos la bioética y sus posibilidades son un campo totalmente desconocido para la mayoría de los religiosos a punto tal que no nos es posible ni siquiera defender o dar razón de nuestra fe en estos aspectos en que se produce en no pocas ocasiones una verdadera falta a la dignidad de la persona la búsqueda de la justicia en un mundo materialista sostenido por sistemas políticos que aparentan libertad pero propicia nuevas esclavitudes es otro desafío de nuestra orden lamentablemente no hay tiempo pero hubiese querido referirme a nuestros hermanos de la fraternidad seglar que al menos esta mención sea un reconocimiento a ellos que viven y difunden nuestro carisma no obstante creo que todos coincidimos en que aún valorando el trabajo de los religiosos que trabajan con estos hermanos son las posibilidades que aún quedan por desarrollar en este aspecto y que también pueden denominarse un desafío necesario de renovación y reestructuración y diría que es urgente concluyo creo que ha quedado de manifiesto que nuestras constituciones son un verdadero motor de revitalización y renovación queda en cada uno de nosotros como religiosos como comunidades y como orden asumirlas en tal sentido nuestras constituciones son un motivo de esperanza porque en ellas están los medios que Dios ha dispuesto para una renovación que nos lleve a profundizar nuestra identidad agustinos recoletos con alegría una alegría manifiesta que mira el futuro con verdadera fe sin refugiarse en el pasado y lamentarse de su presente el hombre cuanto más participa del conocimiento y del amor de Dios con más fuerza tiende a difundirlo entre sus semejantes debemos buscar entonces incansablemente que todos amen a Dios con nosotros gracias aplausos